Hola a todos mis amigos de youtube, les traigo este nuevo juego para el canal, espero que les guste Bueno mis amigos, descargaré algún archivo en Mega, que les dejare aquí abajo en el enlace a este video Una vez descargado la APK, que solo es una APK nada mas, nos vamos a nuestro explorador Y buscamos nuestra ruta que seria Mega Como podemos ver aqui tenemos nuestro APK Presionamos, le damos instalar Y lo instalamos Esperamos un poco, como es un APK de 72 MB, entonces tarda un poco, esperamos Una vez instalado, le damos listo Salimos Como podemos ver aqui tenemos nuestro juego, presionamos Esperamos un poco Esperamos un poco Como podemos ver aqui nos aparece conectar Y no nos conectara, solo le dan en cerrar o aceptar que desaparece ahi Como podemos ver aqui en esta aplicacion no esta configurada, solo le damos aceptar Y esperamos Y esperamos Mis amigos como podemos ver este juego requiere conexion a internet al principio Y despues pueden desactivar el wifi o datos que ustedes tengan Y si les funcionara las misiones y asi Pero si quieren comprar armas y otras cosas, ese si les pedirá conexion a internet Espero que no les moleste y les guste Esperamos Como podemos ver nos funciono bien Le damos aqui a mejorar Nos dice una bienvenida del eclipse Solo presionamos la pantalla para darle a continuar Y esperamos Quédales Le damos Envame annihilas ¡Solo! Tςo! Tinto Tinku T blaming bueno mis amigos eso es todo espero que les haya gustado suscríbanse denle muchos likes y nos vemos en el próximo video